Hola y muy buenas, bienvenidos a Insign Games y hoy les voy a explicar cómo conseguir D&D ahorita. Primero, vamos a necesitar estar en un emulador EPS, por ejemplo, un emulador donde podamos acelerar el juego y donde podamos pausar el juego. Ok, vamos a viajar a la casa, a home, utilizando playa o asa. Y les explicaré lo que tenemos que hacer para conseguir esa D&D ahorita. Vamos a acelerar esto un poco, porque la idea de esto es explicar cómo conseguirla, no mostrarles un proceso de cómo pasar el juego. Venimos, les recuerdo cuál es home, home es donde ustedes tienen el bote que Norris nos da, o sea, este bote. Vamos a buscar el barco de Fargo, pero es el barco crucero, o sea, ese selve, es el barco comercial donde está Niki. Les explico algo, ¿cómo pausa uno el juego? El juego se pausa con la tecla AL, queda totalmente pausado y se reinicia espichando cualquier tecla. Entremos acá. Vamos a buscar el casino. La ruta que estoy haciendo es para ir al casino. Les recuerdo, el juego lo tengo acelerado. Vamos a entrar por acá. Y el casino viene siendo este, Casino Las Becas. Entramos y acá disminuimos la velocidad. Vamos a decirle que si queremos jugar. Empezamos con 100 puntos y les mostraré algo. Empieza a robar la ruleta y vamos a espichar la tecla AL. Nos fijamos, fijémonos esto en un momento. Observamos que la punta, la flecha roja, está entre este y sur, pero está muy pegado a la parte sur. Vamos a ver si espicho, ahí está pausado luego. Vamos a ver, espichando X, que sería en el control del play, sería la X. En el caso del emulador es la Z. Vamos a ver qué sucede. Vaya, cae en norte, donde ganamos el doble de puntos. Vamos a darle otra vez a continuar. Ahí, ¿qué sucede si cae ahí? Vamos a ver qué sucede si cae cerca al norte. Se pierde. ¿Ven? Perdemos totalmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pausar el juego siempre para que quede cerca a sur. Acá vamos a acelerar un poco. Listo, ya hemos acelerado acá un poco el juego. Vamos a darle. Pausamos. Estamos cerca a sur, vamos a espichar X. Siempre, 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 siempre vamos a ganar. Si cae cerca al sur, por la parte este sur. Vamos a volver a hacer lo mismo. Pausamos. Pausamos. Por ahí no. Pausamos. Por ahí no. Pausamos. Hasta que quede cerca al sur, vamos a darle X. Bueno, vale. Les voy a explicar algo. Si pichan cerca al este, va a perder, va a caer en oeste. ¿Vale? Entonces, siempre, siempre traten de que quede en el sur. Es la única forma de ganar. Vamos a darle continuar. Es difícil, es un proceso largo, pero listo. Ha quedado acá en sur. Por lo cual va a caer en norte. Vamos a ganar el doble de puntos. Volvemos. A ver, una cosa. ¿Qué pasa si cae por el lado sur? ¿Qué pasa si cae por este lado? Vamos a ver qué sucede. Si queda por el lado noroeste. Podemos doblar. Cosa que no es siempre. Vamos a, 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 ok. Miren. Hemos llegado a un punto donde nos dicen, tiene un premio de rango 4. Vamos a decirle que no. Vamos a seguir jugando. Vamos a llegar hasta el rango 1, el cual es de Nodorita. Ok. Vamos a darle seguir jugando. Por este momento, les recomiendo no equivocarse. O sea, solo darle clic en la parte sur. Ya tenemos bastantes puntos. O sea, tenemos 400. Cuando doblemos tendremos 800. Y así vamos avanzando rápido. Hay que estar pendiente a que caiga donde debe caer. Vale. Ahí va. Ahí va a doblar. Vale. Tenemos más puntos. Nos dice que tenemos un premio de rango 3. Le vamos a decir que vamos a seguir jugando. Tenemos 1200 puntos. Perfecto. Vamos a seguir buscando que quede cerca donde les dije. Ok. Acá. Perfecto. Hemos ganado otros puntos. Tenemos 2400. Vamos a seguir jugando. Y acá. Tenemos 4800 puntos. Nos estamos acercando al premio mayor que es la de Nodorita. Ahí. Tenemos premio rango 9. Perdón, rango 2. Disculpe. Vamos a darle seguir jugando. Ya lo que viene acá es el último premio. Nuestro premio mayor. Por lo que ustedes están mirando este tutorial. Correcto. Acá. Hemos conseguido. Y nos dice que cree que ya no tiene nada para darnos. Y que lo vamos a hacer quebrar. Observen cuántos puntos tenemos. Tenemos 19200 puntos. Nos hemos demorado 5 minutos consiguiéndolos. Y observen lo que nos da. Nos da. Nos dan dos cosas geniales. Las recibimos. Y. Perfecto. Ha sido muy fácil. Muy sencillo. Les recomiendo que lo intenten. Que lo consigan así la de Nodorita. Y así podrán construir las armaduras más complicadas del juego. Muchísimas gracias. Espero les haya servido. Y nos vemos en un próximo tutorial. Ya saben. Denle like y comenten. Chao, chao. 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 Gracias.